Uy, algo me hizo daño, tal vez el bolón que me comien antes, uy la verdad que necesito hacer la canta del año. Uy no, yo aquí lavo y lavo el plato, aquí yo no sé qué pasa, esto es un sin vivir, yo me giro dos minutos y está lleno de plato, pero aquí en esta casa está como mucho silencio, no sé, voy a dejar esto ya mismo y voy a ver qué pasa, porque por ahí dicen que cuando las casas están tranquilas, en algo andan, muy raro, no escucho ni a Chloe ni a Lery, no sé dónde estará, voy a preguntar a Yasmín, Yasmín y Erick, ¿salió? ¿Cómo que salió? Uy, Usted es atrevido, la mamá recién está operada y se pone a andar él saliendo, no, yo la voy a buscar porque él a veces se tranca por ahí en las puertas, no sé, a mí eso no me gustan esas cosas, ¿ve? Entonces, ocho, uy, a mí no me gusta Eteri que se tranca aquí en el baño, ¿qué haces ahí adentro? ¿Qué pasa, Diana? No, ¿qué es eso? A mí no me gusta esto, te voy a tumbar esta puerta, ¿qué es eso? Trancándose aquí, toda la casa tiene que estar así para que no pueda abrir. Oye, ¿qué pasa? Necesito privacidad, oye. ¿Privacidad? ¿Qué? ¿Quieres un espacio, Diana? ¿Espacio? No, 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 eso está mal. Ya te voy a comprar un cohete para que te vayas a la luna, para que te vayas a un espacio. No, me gusta siempre vacilar. No, 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 tranquilo, ¿qué te pasa? ¿Pero qué es que está acá? ¿Qué? Un celo. No, celo no es aquí. ¿Qué está acá? ¿La caca divina la vas a vender o qué? Porque llevas como tres horas ahí sentado. No, no, la puerta también está para hacer el dos, Diana. No, no, Diana, estoy vacilada. Vas a ver que te voy a desmontar esta puerta porque a mí por eso no me gusta esta puerta, allá estaba acostumbrada en tu casa que yo entraba y salía y a Mar era compartir hasta los pedofis. ¿Pero qué pasa? ¿Qué piensas? 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 Yo no sé. No, pero yo no veo las cosas, yo necesito privacidad, uno para hacer el dos, uno necesita estar tranquilo, respirar tranquilo, no escuchar bulla. Si tú dices no sé qué era chica, yo ni había pensado en eso y tú ya me estás metiendo la mala cosa en la cabeza. Hombre, porque tú a mí no me permites, cuando yo estoy en el baño, tú entras, me metes a la niña, te paseas dentro del baño, si yo no tengo privacidad, me estás acostada en la cama, me botas la niña, en todos lados estás metido ahí. Ay, mi amor, entonces yo tengo que hacer el dos con la puerta abierta. Yo he lavado los platos, he estado roto ahí afuera y tú sigues trancado aquí. Bájate en la mitad, Ayana, tú si quieres. ¿Pero qué? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa tu celda? Ya voy a tener la puerta abierta. Estás con diarrea, ¿qué te pasa? Ay, Ayana, la verdad que... Yo nunca he visto a una gente que haga una hora, perdón que me diga. A mí me gusta primero analizar, hacer... Analizar, ¿qué? Respirar. Laboratorio, aquí adentro. No, pues ya voy a poner en Instagram de que hacemos examen de... De sangre, análisis clínico, que te tiras ahí una hora dentro del baño. Ay, mi amor, ¿tú sí que te pasa? No voy a tener un espacio aquí un rato en mi baño. Porque hay muchos hombres que se quedan como 3-4 horas en el baño. No, esos hombres pues no serían mis maridos. Así que a mí no se me esté trancando la puerta, sino en la próxima vengo y le salgo y le saco esta puerta. Me da igual aunque se endeude aquí. Y ya sabe, vaya a coger a la niña, que ella ya está operada y no puede estar agarrando a la niña. Y yo tengo que dar los platos y hacer la comida. Así que deje esa trancadera de baño que ya está bien. Bueno, a tener la puerta abierta nomás.